Bueno, bueno, muy buenos a todos chicos, un saludo de Freni19, dejadme un momento que elija la moto, esta es la que voy a llevar, no me puedo creer lo que acaba de pasar, voy a ponerme un monito este que va a juego y el casco, con casco, sin casco, no me deja ponerme casco, pues confirmamos y estamos listos para jugar. Me acabo de meter a una carrera premium, ¿vale? Por los que no lo sepáis, estas son carreras que salieron con el DLC Cunning Stones, con las carreras acrobáticas, lo había intentado alguna vez más, pero no había podido, ¿qué pasa en estas carreras? Pues que pagas 20.000 pavos por participar, pero si ganas, te llevas un premio de 100.000, no había conseguido meterme porque una vez lo estuve intentando y no entraba gente, no pude meterme, pero hoy estamos aquí, como veis, aparece sin contacto, lo entiendo, será, serán todas así. Sin contacto, simplemente tu destreza contra la destreza del resto de jugadores y ya está, o sea que aquí tenemos que darle mucha caña, hay gente muy buena seguramente, a ver como vemos ahí, pues son todos, bueno no, no son todos, pero hay bastantes niveles altos, no tengo ni idea de cómo es el circuito, esto, pues oye, no me viene bien, porque no tengo absolutamente ni idea, y el que se lo conozca, pues, tiene ventaja, pero oye, aquí estamos y hay que intentar ganar, no sé si es a una vuelta, es a dos, a ver, son puntos de control directamente, vale, por cierto también, segundo y tercero también se llevan premio, vale, el resto son los que no se llevan, pero me encantaría quedar primero, mi primera carrera de estas, voy a ir a por todas, evidentemente, vamos a ver qué pasa, uy, ese va lagado, eso no me gusta, tío, cuando hay uno que va lagado, por cierto, la moto esa corre más, o qué pasa, porque yo voy a tope y aquí a este tío no hay quien le pique, es imposible, porque aquí se supone que no hay rebufos ni nada por el estilo, entonces no sé cómo esta persona puede ir tan rápido, sinceramente, o sea, me parece muy increíble, pero oye, voy a no liarla aquí, aquí mucho cuidado, vale, teníamos un freno que no me había cargado, eh, los demás, parece que se la están pegando bastante, llevamos 25 puntos de 41, más de la mitad de la carrera, eh, el primero, no, no entiendo qué hace, porque no se puede ir así de rápido, pero oye, si lo hace, pues, pues allá él, no, yo qué quieres que haga, yo voy a tope, ya veis que poco más rápido puedo ir, voy apurando muchísimo, eh, no he cometido ningún fallo así que digas importante, ahí que me he chocado, en esa pared antes, pero bueno, tampoco se podía hacer ahí muchísimo, muchísimo más, vale, aquí me he caído, por favor, respawname rápido, respawname rápido y no me la líes, vale, ahí, ahí hemos perdido bastante tiempo, ahí sé que es verdad, ahí la he liado, pero el primero, tampoco, tampoco nos saca tanto, pero sí es verdad que tiene pinta de que esto va a quedar así, 36 de 41, 37 de 41, 38, esto tiene pinta, chicos, de que se acaba, y vamos a quedar segundos, está muy bien, recuperamos pasta, y bueno, mi primera carrera de estas, la verdad es que bastante, bastante orgulloso, oye, ha estado bien, este tío acaba en primer lugar, se lleva sus 100.000 pavos, eh, la verdad es que si no quedas primero, no sé si merece la pena, no me acuerdo cuánto te queda, te llevas por los demás, pero oye, muy, muy guay esta carrera, eh, sobre todo porque juegas sin ventajas, bueno, puede, lo malo es que sí que puedes elegir motos personalizadas, entonces tendrías que comprarte la mejor moto y personalizártela, yo evidentemente no lo tengo y he hecho lo que he podido, pero lo bueno es que es sin contacto y además aquí no coges rebufos, no hay alcances, el primero corre todo lo que puede y los demás también, entonces, si consigues hacerte con la mejor moto, la más rápida, eh, la que tenga mejor velocidad combinado con, con, eh, movilidad, eh, y que la tune es a tope, pues ya estás en igualdad de condiciones que el que mejor la tenga, con lo cual, está muy guay, quedamos segundos, vamos a ver el premio que no recuerdo, hemos pagado 20.000 pavos por jugar, eh, recuerdo, 20.000 dólares por entrar y nos vamos con 30.000, lo dicho, recuperamos, eh, ganamos 10.000 por echar esta carrera, está bien, pero es jugársela demasiado, evidentemente el primero, 100.000 pavos, merece muchísimo la pena por una carrera llevarse esa pasta, ahí lo veis, 100.000, 30.000 yo, 20.000, eh, se queda igual el tercero y todos los demás pierden, te la juegas mucho, eh, te la juegas mucho y como no quedes primero, fíjate que he quedado segundo, de 8 personas quedar segundo y aún así, mmm, tampoco merece la pena porque es como echar una carrera, tú echas una carrera normal, que sea medianamente larga y quedas primero y te llevas lo mismo, pero eso sí, si pierdes no pierdes nada, aquí, pues hombre, está guay, pero si quedas primero, si no, tampoco merece la pena, así que nada, ha sido un vídeo que he conectado ahí súper rápido, espero que os haya gustado este modo de juego que no había traído al canal, eh, tal cual, y nada, eh, si ha sido así, si os ha gustado dejad vuestro súper like y no olvidéis suscribiros, para no perderos nuevos vídeos de GTA y muchas cosas más que subo en el canal, espero que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!